¿Tienes ruidos en el estómago? Pues no dejes de ir al médico inmediatamente. Bienvenidos a su canal favorito de remedios caseros, Gustavo Dávalos. Yo soy Javo Millán y les doy la bienvenida. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos del hogar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros nuevos videos. Y si ya eres miembro de esta comunidad, pues regálanos un me gusta y no olvides dejar tu comentario. Esos ruidos que a veces escuchas en tu barriga pueden ser algo normal, pero a veces vienen acompañados con otros síntomas que pueden llegar a ser muy peligrosos. Tus tripas han empezado a sonar en una situación inoportuna. Tranquilo, eso nos pasa a todos, pero también nos ha incomodado más de una vez. Digamos que empiezan a sonar cuando menos te lo esperas. Esos ruidos son producidos por el movimiento intestinal. Y aunque son muy ruidosos y molestos, pues a veces no suelen tener tanta importancia. Y cuéntame, ¿sufres frecuentemente de estos ruidos estomacales? Déjame un comentario con tu experiencia. Y no dejes de compartir este video con tus amigos y familiares en tu grupo de WhatsApp y redes sociales. Seguramente te lo van a agradecer. ¡Comenzamos! Los ruidos pueden proceder del estómago, pero también del intestino. Generalmente aparecen cuando los alimentos, líquidos o incluso gases pasan por el estómago y el intestino delgado. Y determinados factores, como algunas comidas y bebidas, pueden favorecer estos gruñidos. Para mover lo que comemos a través de todo el tracto digestivo, se producen una serie de contracciones musculares llamadas peristalsis. Cuando el contenido del estómago llega al intestino delgado, libera enzimas para descomponer los alimentos y facilitar que el organismo asimile los nutrientes. Toda esta actividad, tanto los movimientos como el proceso de descomposición, puede generar los borborigmos. ¿Por qué entonces los solemos achacar al hambre? Pues porque aunque no hayamos comido desde hace horas y el estómago esté vacío, se produce igualmente el movimiento intestinal o peristalsis. Pero al no haber nada sólido que amortigüe los ruidos, estos se oyen mucho más que cuando hemos comido, igual que sucede en una casa vacía. Según los expertos, en este caso, los borborigmos pueden durar hasta 20 minutos y repetirse más o menos cada hora hasta que comamos algo. Pero, ¿cómo podemos reducir estos molestos ruidos? Aunque normalmente suelen desaparecer espontáneamente al cabo de un rato, hay algunas cosas que puedes hacer. Si estos ruidos se producen con mucha frecuencia o van acompañados de síntomas como dolor estomacal, diarrea o problemas de digestión, pues debe ser que algo no está muy bien en tu organismo. Por eso en este video te contamos a qué se deben estos ruidos, cómo evitarlos y cuándo ir al médico. Para conseguir que cesen antes, bebe un vaso de agua, o una tizana, o un batido natural. Eso sí, toma siempre líquido sin gas y en pequeños sorbos, ya que beber mucha cantidad de golpe puede producir el efecto contrario, es decir, más ruido. No pases horas sin comer. Toma algo ligero a media mañana y media tarde. Toma un tentapié. Si hace horas que no comes nada, procura tomar algo ligero. Llenar el estómago ayudará a que los ruidos paren, o al menos los amortiguará y se oirán menos. Si te suele suceder casi siempre a la misma hora, puede ser una señal de que dejas pasar demasiadas horas sin comer nada. Recuerda que lo saludable es hacer 5 comidas a lo largo del día. 3 principales, que son el desayuno, el almuerzo y la cena, y 2 tentapiés, o meriendas, que son a media mañana y media tarde. Y para prevenir su aparición, come despacio y mastica bien los alimentos. Así facilitas el proceso de digestión y reduces la formación de gases. Controla las cantidades. Si tener el estómago vacío puede favorecer los ruidos estomacales o intestinales, el caso contrario, es decir, las comidas demasiado abundantes y fuertes también, ya que el proceso de digestión es más dificultoso. Evita el alcohol. Los refrescos con gas y el café también pueden provocar la aparición de borboritmos, ya que pueden irritar e incluso causar inflamación en la mucosa gástrica. Hey, ya sé que estás disfrutando de nuestro video, pero me gustaría saber desde qué parte del mundo nos estás visitando. Quiero conocer tu hermoso país y mandarte un saludo. Y no dejes de comentar tu nombre, porque quiero conocer a todos los miembros de esta comunidad. Modera el consumo de alimentos flatulentos. En caso de que sufras a menudo los molestos ruidos intestinales, no abuses de legumbres, como las lentejas, garbanzos, de las crucíferas, como la col, el brócoli, coliflor, la cebolla, rábanos, cereales integrales, cereales integrales, entre otros. Reduce los productos ricos en azúcar. Los alimentos con alto contenido en grasas o los ácidos, como los cítricos, también pueden causar ruidos estomacales o intestinales en algunas personas. Ojo con los chicles. Además de que mascar favorece la entrada de aire en el tracto digestivo, el sorbitol, un edulcorante que se suele utilizar en los chicles sin azúcar, puede provocar molestias gastrointestinales y aumentar los ruidos. Ahora, ¿cuándo debemos ir al médico? Pues si estos ruidos estomacales son muy frecuentes, o vienen acompañados de dolor estomacal, ardor abdominal, vómito, diarrea, náusea, debes acudir al médico de inmediato, porque pudieses estar presentando algunas de estas dolencias. Alergias o intolerancias alimentarias. Las más habituales se producen por los lácteos, intolerancia a la lactosa y al gluten del trigo y otros cereales, aunque también son frecuentes las reacciones a otros alimentos como pescado, mariscos, cacahuates, huevos y otros. Infección gastrointestinal. Puede estar causada por diferentes bacterias, como la Campylobacter, Salmonella y Staphylococcus. A menudo se produce al consumir alimentos o agua contaminados. Oclusión u obstrucción intestinal. Este trastorno, llamado también híleo, hace que los alimentos, líquidos o gases se acumulen y puedan llegar a romper la pared intestinal. Esta obstrucción puede estar causada por una hernia o un tumor, entre otros motivos. Síndrome del colon o intestino irritable. Afecta al intestino grueso y causa cólicos abdominales, distensión y cambios en la frecuencia de las deposiciones, tanto estreñimiento como diarrea. No se conoce la causa exacta, pero a veces se presenta después de haber sufrido una infección intestinal bacteriana o por parásitos. El estrés es otro factor que también influye. Enfermedad de Crohn es una patología que causa inflamación intestinal. Los síntomas varían en función de la zona afectada, pero además de dolor abdominal y cólicos, puede haber fiebre, fatiga, inapetencia y pérdida de peso. Bien amigos, como pudieron escuchar, los ruidos estomacales son algo bastante normal, pero no se se producen continuamente. Debes tener mucho cuidado y estar atento a los síntomas. También debes cuidar muy bien tu alimentación. Así que cualquier duda o cualquier síntoma, no dejes de ir a tu médico de confianza. En Gustavo Dávalos te lo recomendamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayas disfrutado el video y haya sido de útil información para ti. Nos despedimos, pero no olvides que puedes ver este video que está acá. Lo hemos hecho solo para ti. Dale un like y comenta. Y luego puedes suscribirte acá en la carita de Gustavo Dávalos. Nos vemos en una próxima edición. Yo soy Jabo Millán. Hasta luego.